Hola, soy Manuel Hernández, Herández para el canal y he vuelto, gracias a Dios, después de tanta, tanta, tanta metralla que me ha dado la vida y no voy a contar historias ni voy a contar penas, pero bueno, poco a poco iré contando algunas cosillas que ha ido pasando como veréis, nuevo escenario, como veréis... iréis viendo diferentes cosas he querido volver al canal después de tanto tiempo, porque esto me va a venir muy bien no puedo defraudar a casi ya los 10.000 seguidores, suscriptores que estáis conmigo, con Manuel Hernández gracias a todos ustedes y nada, no me enrolla más quiero, además de que quiero seguir escuchando a Dimash, que me he perdido muchísimo desde el príncipe Dimash quiero volver a la raíz de lo que fue este canal que era, pues eso, pues, escuchar a grandes artistas, no solamente de Dimash sino también de cantantes que están en la boca del metro, hablando claramente y son unas grandes estrellas además también de cantantes que han fallecido o siguen en el mundo del espectáculo entonces, quisiera escuchar y compartir con ustedes una canción que me han pedido muchísimas personas y la escuché una vez en un directo y me llamó mucho la atención y quiero más o menos escucharla y pararme con ustedes a pensar cómo ha sido este transcurso de un concierto, de una canción tan corta la verdad es que es muy corta, pero es el espectáculo tan grande de instrumentación y de voz estamos hablando de Juan Graviel y Cristian Castro para mí hay dos de las mejores voces que hay en el mundo pero no estamos hablando de, estamos hablando de, sí, sensibilidad, de voces altas, voces agudas lo que ustedes queráis, luego me diréis que la mejor voz es Dimash no lo discuto, pero que hay también muchísimos cantantes, muchísimos artistas que también merece la pena prestar un poquito de atención pues nada, sin más dilación y perdonadme la perspectiva miro la cámara de frente, ya iré haciendo unos cambios poco a poco para el canal porque ya explicaré todo lo que ha pasado y ya está, no me he enrollado mucho más, vale pues nada, vamos a hacer esta pequeña reacción de Juan Graviel y Cristian Castro de la canción de Mañana, Mañana Er siempre, siempre con la copita en la mano Bueno, ya no, por desgracia Qué voz más bonita Qué triste es decirle a un amor a Dios A quién le estaría cantando esta canción porque se pone a señalarle a alguien, ¿sabes? Si tú me comprendieras no te irías así Lo que yo más quería es que fueras muy feliz Qué espectáculo Solamente entra este chico en escena y te pone los pelos de punta Mañana, mañana Es que aquí ya se pone los pelos de punta Y mañana, mañana Se será ya un triste Porque tú te irás Y no verás Ya jamás a mi lado A mí Cristian Castro siempre fue uno de mis referentes en voces agudas hasta que luego salieron los cantantes sopranistas y demás pero Cristian Castro ha sido una de las mejores voces educadas para mi punto de vista que ya luego sí, ya luego se quemó como muchos cantantes, ¿no? De que van llegando a cierta edad y ya va perdiendo la voz poco a poco como le pasó en su tiempo a Camino VI, etcétera, etcétera Pero realmente Cristian Castro baladísticamente era pura dulzura Era pura dulzura Y mañana, mañana Ya será un día muy triste Porque el sueño de amor Que vivíamos tú y yo Ahora lo has despertado Cristian Es un espectáculo Tener dos pedazos de estrellas ahí en este escenario Y Juan Gabriel tan humilde como siempre fue Lo abraza como diciendo Aquí hay una estrella Voy a decir una cosita La voz de Juan Gabriel siempre fue esa voz añeja Granulada Hablando claramente Rota Pero luego llegaban unos agudos impresionantes Es lo que siempre me ha extrañado de Juan Gabriel Ni quiero preguntarte ¿Para dónde vas? Hoy solamente Vengo a decirte adiós Que tengas buena suerte Como nunca Con qué dulzura te lo acabas de decir Que tengas mucha suerte Y como nunca Pero ahora viene Cristian Es que me gusta Como canta ¿Qué quiere que te diga? Que quiere que os diga Y como se diga Está subiendo Y no es esa voz Te chillante ahí Aunque está subiendo los agudos No es una voz ahí Súper chillada No Es súper dulce Escucharlo Y si se dais cuenta Cristian está cantando ahora Con Juan Con Juan Gabriel Y él se separa el micro Se separa el micro de la boca Y es como Si tuviera el micro pegado Joder Y se está escuchando el coro por detrás ¿Vale? Se está escuchando El coro por detrás Y suena Diferente la voz De Juan Gabriel Y eso es lo que le destacaba Siempre a él Si a ese lado Me amo y tríe Porque sueños de amor Que digamos tú y yo El amor es verdad Bueno Aquí hay dos cosas Que quiero que sepáis Si lo podéis escuchar Con los cascos Bueno Irse a YouTube Y poner Poner la canción De Juan Gabriel Por si acaso No lo escucháis La banda Que está tocando Es un espectáculo Porque Hay unas tamboras Unos timbales Que se escuchan En esta parte A ver si lo pillo Bien de aquí Aquí Mira Cuando dice Este sueño de amor Escuchas Y eso te pone Los pelos de punta A mí se me han puesto Los pelos de punta Escucharlo Y ahora esta parte Es que es alucinante Le da paso A Juan Gabriel A hacer un agudo Hacer un agudo Vale No estamos hablando Como tono sopranista Y no hay más Es donde siempre Ha llegado Entre comillas A Cristian Castro Pero es que Es un farcete La gente dice Que no Que es una voz de pecho Una voz de cabeza No Es el farcete Que le tienen siempre Metido en su garganta Y lo hace bonito Eso no lo dicen Cualquier artista A otro artista Es espectacular Todo La banda El coro Todo Con mariachi Porque el sueño De amor Que te amo Que eres tu y yo Ahora lo has despertado Hasta incluso Hasta incluso los ensayos Hasta Dios Que está en la altura Y eso es lo que has hecho Pero mira tú Que aparte De aquí Precioso 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 La verdad Yo siempre quise Grabar esta canción Con un gran amigo mío Yo siempre quise Grabar esta canción Con un gran amigo mío Que es Alex De Argentina Y realmente Pues No se pudo hacer Entonces Es una de las canciones Para mí Muy bonita Me llega mucho Esta canción Y Instrumentalmente Con la banda Con todo Es un espectáculo Es un espectáculo Muchas gracias a Cristian Por haber estado También con nosotros Esta noche Ella 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 no ha despertado Fantástico 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 La canción De Juan Greben Con Cristian Castro Es un espectáculo Pues nada Hasta aquí El vídeo de hoy Hace tiempo No lo hacía Suscríbete al canal Si te ha gustado Únete al canal Para no perderte nada Que empezaré a subir Casi casi a diario Si Dios me lo permite Y mi salud Me lo permite Pues Seguir subiendo Vídeo Contenido Darle un like Que nunca viene mal Es gratis Es gratis Y nada Hasta la próxima Y si queréis algo De una canción Cantante Cualquier cosa Ponerlo abajo En los comentarios Y hasta pronto Cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa